Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, a poco más de 120 días de las elecciones en México y ya con los nombres de los candidatos de las tres alianzas políticas y con los tres posibles contendientes ciudadanos, sus nombres han sido mencionados cientos de veces, tanto en televisión y radio, con la recién espotisa que terminó. Ahora vamos a las calles para conocer si los cancunenses conocen los nombres de los candidatos presidenciales que aparecerían en las boletas electorales. Sí, está José Antonio Meit, está López Obrador, Margarita Zavala y ¿quién más estaba? Son los tres que recuerdo, son los más, los que más están. Viéndole bien, creo que sí, poniendo su ánimo de ellos, pero si nomás van a estar allá robándolos siempre como estaban antes, porque están saliendo, ¿qué nos sirve? ¿Al quién otro? El, 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 el MIT, el MIT, ajá, y este, el, no sé si la Zavala, no sé si va a estar en otro, mire, le voy a ser sincera, yo voy a votar porque tengo que votar y voto por el, es secreto, pero la verdad todos son los mismos, nunca avanzamos, siempre estamos, por más que propongamos al súper mejor, siempre. Es una mierda toda esa madres, es una basura toda esa madres. Siempre que pues llega un candidato siempre nos pone lo mismo y, y sale peor, güey, que los demás, y no sabemos cómo está, pues, como no lo conocemos tampoco, ese es el caso, como no lo conocemos, esa es la cuestión. José Antonio Meit, Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el del PAN, que es, este, se me olvidó su nombre, y el Bronco, la Margarita Zavala, entonces. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, las opiniones se encuentran divididas, los cancunenses conocen quiénes se están aventando para la presidencia del país, muchos creen en el verdadero cambio, otros no tanto, pero aún así van a votar por el candidato que más se les haga correcto. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. Gracias. 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 Gracias.